Pues nada, Belén, vamos a comenzar, si te parece bien. Sí, claro. Pues bueno, yo creo que nos conocemos todos, ¿no? Pero por si acaso, yo me llamo Belén y la charla esta que os voy a dar, la he titulado así, cambia en la respuesta atencional a la mirada desde la infancia a la adolescencia, porque lo que os voy a contar es un dato que tenemos de un efecto atencional que es específico de la mirada y cómo cambian distintos grupos de edad, desde la infancia, desde los cuatro años, hasta un grupo de doce, hasta uno de diecisiete, que ahora vamos a ver. Y nada, ya pido perdón desde aquí a la gente de mi grupo, que sabe esto, que a mí se ha hecho la toalla varias veces, pero bueno, pues siempre algo nuevo habrá. Y los que no, pues nada, que espero que os haya sido interesantes. Entonces, para empezar, os voy a contar un poco la importancia que tiene la mirada o la dirección de la mirada en los primeros meses de vida, ¿no? Que es un poco intuitivo, que todos pensamos cuánta información nos ha puesto una mirada, ¿no? Que desde la edad, cuál es lo que primero miramos, la cara, tal. Pero es que además el sistema visual del bebé viene preparado para que le llame la atención, para que vea más, para que se fije más en las caras y en los ojos, ¿no? Con una serie de características, por ejemplo, en patrones de objetos que tienen más información arriba que abajo, como en las caras, temas de frecuencia y tal, pues le llama más la atención. Tan pronto, tan pronto, como diez minutos, pues falta. O sea, los bebés recién nacidos ya tienen preferencia por patrones tipo cara, ¿no? Estos que veis aquí, ¿no? Pues esto que es una cara con la cara de cara o esto que es como una cara esquimática. Pues los bebés prefieren, atienden preferencialmente este tipo de estímulo frente a esto. Son lo mismo, mismos rasgos, pero pues aquí desorganizados y aquí invertidos. Insisto que justo recién nacidos. Luego, un poquito más adelante, a los cinco días de vida o así, no solo ya diferencian una mirada directa dirigida a ellos de una que mira hacia otro lado o una que lo hacía hacia otro lado, sino que además prefieren esta, prefieren la mirada que se dirige a ellos. Un poquito más adelante, ya meses, empiezan a utilizar la mirada del otro como una clave atencional, ¿no? Para dirigir su propia atención. O sea, si mi mamá o si el adulto mira para un lado, yo voy a mirar para ese lado porque asumo que hay algo ahí que va a llamar mi atención, que requiere de mi atención y allí me oriento. Esto, pues, lógicamente se va complejizando, ¿no? Al principio, pues, a direcciones cercanas, que es muy lejos, pues ya no, luego se va alargando la distancia y luego incluso aunque haya como una pared que la persona que está mirando no ve, él le negatea y se asume, ¿no? Todo esto, pues, lógicamente se va complejizando conforme avanza el desarrollo. Y ya por último, bueno, por último no, pero el último proceso en que yo me voy a quedar es uno que es muy importante y que culmina alrededor de los 18 meses ya la atención. Que supongo que os sonará, ¿no? Es un proceso súper relevante para un montón de procesos cognitivos posteriores, ¿no? Incluye en el desarrollo del lenguaje, en la teoría de la mente, en un montón de cosas más. Entonces, pues, se ha estudiado hasta la sociedad y desde muchas perspectivas. Y es por eso que tiene muchas definiciones, ¿no? Cada uno lo define un poco por su ámbito del conocimiento, desde la más compleja a la más simple. Lo básico, lo que es la atención conjunta, el proceso es compartir la atención con un compañero social sobre un mismo objeto o un mismo elemento, ¿no? Los dos están compartiendo, en este caso, la atención sobre la maliposa, ¿no? Pues bien, este proceso es súper importante por todo lo que os digo, por cómo está relacionado con otro tipo de procesos posteriores muy importantes. Pero es que además, es uno de los procesos que determinan de forma temprana el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Las personas con trastorno del espectro autista tienen déficit en la atención conjunta y se ve desde súper temprano. Entonces, ahora de nuevo, pido perdón a mi grupo porque ya habéis visto este vídeo mil veces, pero es que es muy chulo y lo tengo que compartir. Es un gui, ¿vale? En este primero es un niño con desarrollo típico, de alrededor de 14 meses, creo. Y está siendo evaluado en la atención conjunta. Entonces, ¿cómo veis? La evaluadora lo señala a un punto, el niño está a sus cosas. Señala a un punto, el niño lo ve, sigue, o la mariposa no está súper bien. Atención conjunta. Y este niño tiene la misma edad, pero tiene diagnóstico del trastorno del espectro autista. Fijaros, ¿no? Aquí en el dedo, pues, se fija en el dedo y aquí ve el señalado, pero no lo interpreta, no lo sigue, ¿no? No sigue la pista atencional que le está haciendo el examen. Total. Que viendo todo esto, ¿no? Todo lo temprano. ¿Te lees? Dime, Pedro. Bueno, te puedo interrumpir. Es que tengo una duda. Digo, los vídeos que has puesto, justo en los dos, lo que está haciendo la persona adulta es un señalamiento, un gesto deístico que se llama. Sí. Entonces, no sé si eso tiene que ver algo con la... O es simplemente porque te digo la casualidad que en esos vídeos sí tiene algo que ver con la atención conjunta. Claro, claro, claro que tiene que ver. La atención conjunta es el proceso de atender conjuntamente a un punto. Puede ser que yo te lo indique con mi ojo, no miro para allá, y tú miras conmigo allí, o te digo, mira, y te lo señalo, o te lo digo verbalmente en sí. El cómo se inicia la atención conjunta, pues, va, y esta prueba en concreto es que la mide de mil maneras. La mide con objetos que hay en la mesa, con póster, con señalados, la mide de mil maneras. Y este vídeo en concreto es del señalado, que es de lo primero que se desarrolla. Vale. Muy bien, gracias. Qué chulo el vídeo, ¿eh? Sí. Bueno, vale, pues, seguimos. Total, que he visto lo visto, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, lo temprano que se desarrolla, la relación que tiene con un montón de cosas. Pues, parece como que cae por su propio peso pensar que la mirada tiene que tener características atencionales especiales, específicas. Especiales comparado con qué? Pues, con otros estímulos que también te dirijan en una dirección, ¿no? Como, por ejemplo, una flecha, pero que no está encargado de esta parte social que tiene la mirada, ¿no? Esto se ha hecho un montón, ¿no? O sea, hemos intentado comparar este tipo de estímulos buscando, como os decía, la diferencia, porque la única diferencia entre la orientación atencional que produce la flecha y la mirada es que la mirada tiene otras muchas más cosas sociales, ¿no? Buscando justo esto que os digo, si la mirada tiene características atencionales múltiples. Pues, hay un montón de literatura que lo pone un poco en duda porque, como se ha estudiado utilizando clave de atención a las centrales de flecha y mirada, indicando a un sitio o al otro y se encuentran resultados similares, ¿no? Con paradigmas tipo como este que voy a enseñar, que es de QI, ¿no? Que igual y el sueño a la mayoría. En fin, básicamente hay un punto de fijación que no orienta a ninguna parte central y que de repente te dirige hacia un lado, ¿no? Pues, en este caso, ambos están apuntando hacia la izquierda. Luego, después de un tiempo variable en función de lo que queramos estudiar, pues, aparece el target, que el participante pues tiene que adaptar, ¿no? Pues, aquí hay una etiqueta. Pues, como cabe pensarlo, cuando ha sido mirado o señalado previamente, o sea, en esta condición, los participantes son más rápidos encontrando la X o el target que sea que si apareciera en el otro lado, ¿no? Pues, para esto, funcionan igual de bien unos ojos que unos pies. Entonces, decían, ah, pues, tradicionalmente son iguales, ¿no? Pero es que, claro, eso sí que lo comparten orientación acercional. Puede ser que es que no estemos hablando de si orientan o no orientan o cuánto orientan la atención, sino que la disociación sea de cómo lo orientan. Puede ser que la mirada orienta la atención, pero además aporta algo más, ¿no? A este nivel. Y sí que hay paradigmas que lo han logrado desafiar, ¿no? Las características de un estímulo y de un otro. Y yo voy a contar uno en específico que es el dato que voy a hablar, ¿no? Pero ahí va. En concreto, lo que voy a contaros yo es una tarea de interferencia espacial. De interferencia porque dos características del estímulo entran en conflicto, digamos, ¿no? Que es la dirección a la que señala o apunta, ¿no? Por la flecha o la mirada y su localización en la pantalla. Entonces, la dirección es lo relevante a lo que tienen que responder los participantes y la localización no, no es relevante. Entonces, ¿cómo es la tarea? Pues la tarea es una cosa. Las instrucciones, como os digo, el participante tiene que decir simplemente a qué dirección apuntan las flechas o a qué dirección miran los ojos, derecha o izquierda, pulsando en altitud. Entonces, primero se encuentran en un punto de fijación, ¿no? Que es donde tienen que mirar durante el experimento y luego, a uno de los dos lados aparece el extenso. En este caso, ha aparecido a la izquierda. Pero recordad que lo que tiene que decir el participante es a dónde apuntan. Entonces, aquí la respuesta sería derecha. Como la respuesta es derecha pero aparece a la izquierda, no coincide su localización con la dirección. Y esto lo hace un ensayo en común. Sin embargo, si aparece a la izquierda y su dirección es izquierda, pues este ensayo sería común. La respuesta que tú tienes que dar es la dirección izquierda coincide con donde aparece. Igual con la mirada, ¿no? En este caso, pues como antes, la respuesta es derecha pero está a la izquierda de la pantalla y está a la izquierda y está a la izquierda. Por tanto, vale. Esta es la tarea, así de sencillo. Bueno, los resultados, estos resultados, bueno, esta es la gráfica de 2018 porque la he puesto porque es muy clara, pero el primer experimento fue el de 2012, ¿no? Que es donde se encontró este efecto que os voy a contar. Hasta aquí, pues todos que sabemos mucho de psicología nos esperamos lo que va a pasar, ¿no? El típico efecto de congruencia que básicamente en este tipo de ensayo en el que coincide no hay interferencia, no hay conflicto, no hay nada, pues somos más rápidos diciendo, en este caso, izquierda, Como veis a izquierda. Y eso es lo que sale aquí. Hasta el tiempo que tardan en responder, pues cuando es congruente, cuando coincide, no hay ningún conflicto que resolver. Son más rápidos que cuando no coincide, que cuando hay incongruencia. Vale, esto es lo que habíamos encontrado siempre, un típico efecto de congruencia. Pero con la mirada, sin embargo, pasa justo lo contrario. O sea, son más rápidos los participantes en este tipo de ensayo, las incongruentes cuando no coincide. ¿No? Lo podéis ver aquí, que aquí son más rápidos que aquí. Como veis, el patrón opuesto. Y por eso se le llama este efecto de congruencia revirtida, porque el mismo efecto de congruencia queda otra estímula, pero justo al red. Vale, pues este efecto se ha replicado en un montón de años en el grupo y gente fuera del grupo de mil maneras, con ojos sueltos como es así, con la cara entera, con los estímulos entre bloques, con las esponetas, lo que es así. Y aunque, cuando vamos acercando un poco a qué parece que hay atrás del efecto, pues no se sabe claramente, ¿no? Pero parece que hay cosas sociales a la base porque hay datos que apuntan para mí, ¿no? Por ejemplo, este efecto, esta reversión en la diferencia entre lo congruente y lo incongruente se modula por la expresión emocional de la cara que estamos viendo. O sea, social totalmente. De forma que, bueno, en este caso, veis, aquí el efecto es mucho más grande en las caras felices y en las caras de enfado que en las caras de miedo o en las caras de miedo. Además, esta expresión emocional no se produce en poblaciones con un recesamiento atípico de la emoción, ¿no? Como las personas con gelutofobia o con un nivel alto de rasgos de tía, ¿no? En este caso, en esta gráfica de los de rasgos de tía, esto es nivel alto de rasgos de tía, no hay ninguna modulación, este es el efecto de la reversión en sí, sin embargo, los de bajo rasgos de tía, o sea, la población neuro típica, el efecto en las caras felices es mucho, mucho más grande. Y otros autores también afirman que lo que hay aquí detrás es un efecto de atención profunda, de un emo social, una cosa que tiene la cara, la mirada, que no tiene la flecha, ¿qué se produciría? Porque cuando la cara está aquí, mira el punto de satisfacción, o sea, es incongruente, está compartiendo con el participante el punto de referencia, está mirando al mismo sitio y por eso se produce como más rápido y se facilita. Vale, pues llegado a este punto nos preguntamos no sé si es el que entonces, pero estas diferencias cuando van a surgir, en el desarrollo, porque hemos visto que la mirada es un estímulo que está presente, que se elige, que tiene efectos concretos desde súper temprano, pues debería estar este efecto desde pronto, ¿no? Si hay algo social ligado a la mirada. Además, que si esta tarea de verdad está midiendo atención conjunta o efectos sociales, fijaros qué tarea tan sencilla para aplicarla, por ejemplo, en población atípica, con desarrollo atípico, porque ni exige respuesta verbal ni nada, es como una cosa que mira un poco de forma explícita, ¿no? Entonces, pues esto queríamos saber un poco, ¿cuándo iban a surgir estas diferencias? También pensando en la atención conjunta, ¿no? Si hemos dicho que a los 18 meses ya está desarrollada, si hay atención conjunta detrás de esto, se va a ver desde muy pronto. Entonces, con esto en mente, pues adaptamos la tarea a los niños, que la adaptación es básicamente para familiar feedback visual, una serie de ensayos de práctica, el punto de fijación de colores, una serie de cosas, y lo pasamos en un primer experimento a estos grupos de edad. Un grupo de cuatro, un grupo de cinco, de seis y de diez. Efectivamente, con desarrollo típico, porque primero lo queríamos ver es que pasaba, ¿no? En los niños con desarrollo típico para poder hacer cualquier inferencia en el atípico y, claro, que hicieran bien la tarea, ¿no? Que respondieran por encima de las artes. Efectivamente, estuvieran resolviendo la interferencia. Pues, vale, estos son los resultados que encontramos en este primer estudio, ¿no? Primero os cuento que, como baila esta manera que es un poco rara, que no es como milisegundos como estábamos viendo antes, es porque una medida de tiempo de relación proporciona. Esto es porque, claro, si comparamos un grupo de niños de cuatro años con un grupo de niños de diez, en un efecto que es una diferencia de tiempo de relación, pues el propio efecto de la edad, a las niñas de cuatro años son mucho más lentas que a las niñas de diez, pues ya va a interferir un poco en ver el efecto. Entonces necesitábamos una medida de tiempo de relación que nos permitiera comparar grupos tan diferentes de edad. Y al final, pues, optamos por esta, que básicamente cada condición, o sea, cada persona, como responde, por ejemplo, a la flecha, como responde a la mirada, tiene que ver con su propia línea base. Como de rápido o de lento aéreo, depende de cómo es tu línea base. Así en todo. Entonces, volviendo al dato, si nos fijamos en esta parte de aquí, esta es la flecha, pues tenemos el efecto clásico normal, ¿no? Todos los niños de todos los grupos de edad responden más rápido cuando es congruente que cuando es congruente. Y además, esta diferencia es igual en todo. Pero en la mirada, pues ya pasa una cosa bastante llamativa. Y es que, si os fijáis, a los cuatro años, es el mismo, mismo efecto, además, es que el mismo efecto real, la edad no, o sea, el decímulo no que está en esta edad, que con las flechas. O sea, responden a la mirada igual que las flechas. Ni reversión ni nada, igual que las flechas. Pero justo un año más tarde, el grupo de un año más tarde, el efecto ya desaparece. A los seis también desaparece y a los diez desaparece. Aquí no hay significación, ¿no? No es significativa la diferencia. Pero si os fijáis, es que aquí el efecto empieza a estar revertido, aunque no sea significativo. Total, que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque fijaros que era tan tarde, diez años, y decidimos aumentar un grupo más, hacer otro experimento diferente con grupos, con niñas más mayores. A ver, es que pasaban un grupo mayor para completar esto. Nosotros esperábamos que ya estuviera los cuatro años. Pues bien, estos son los niños de doce años. El efecto de la flecha tal cual de siempre, no hay aspecto, pero vaya significativo en ambos casos. Y el efecto de la mirada revertido. Que no sé si os suena, pero esta gráfica es muy parecida a la que hemos visto antes del efecto de los adultos. O sea, los niños de doce años tienen la disociación tal cual los adultos. La flecha, el efecto típico en los ojos, revertido. Pero solo a los doce. O sea, una edad bastante tardía, ¿no? Para todos los que estamos en la continuación. Total, que decimos, bueno, pues vamos a hacer un tercer experimento para colarnos en salud que a ver si va a ser, como te decía antes, esto se ha hecho presentando la estímula intra bloque, que significa que en un ensayo aparece la flecha, no tengo la mirada, no tengo la flecha y así aleatoriamente. Eso sería intra bloque. Y entre bloque, pues hay un bloque entero de flecha y un bloque entero de mirada. Lógicamente, pues contrabalanceado, pero por otro bloque. Y pensamos, a lo mejor los niños pequeños necesitan más tiempo de posición a la mirada para tener la reducción. Si eso fuese así, se acabó en hablar de desarrollo de algo intrínseco de la tarea, vamos a probar. Y probamos presentándolo entre ellos. Básicamente, replicamos los efectos. Son otros niños diferentes, de hecho, estos ya son más mayores. Y tenemos de nuevo el efecto de la flecha, el efecto de la flecha aquí y la reversión con 17 años. O sea que, de nuevo, no tiene que haber nada con la presentación de la estímula, es otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el desarrollo? ¿Qué conclusión que no llegamos? ¿Qué está pasando en definitiva? Pues, lo importante es que la trayectoria de desarrollo es distinta, el efecto tradicional es una trayectoria distinta según el tipo de estímula. La flecha le da igual los años que tenga, ¿no? A los 4, a los días, a los 12, a los 17, la flecha no cambia nada. No hay nada que pase en ese momento temporal, en ese desarrollo evolutivo que cambie lo que produce la flecha, el efecto tradicional. Sin embargo, con la mirada diferente, algo pasa, algo cambia. Y pongo que surge progresivamente porque es verdad que el efecto se empieza a ver a los 12 años, ya lo hemos visto, la reversión, el efecto revertido, pero ya antes se ve que va cambiando, empieza a cambiar desde los 4. Los niños de 4 tienen el efecto de la flecha, pero los de 5 ya no, los de 6, a los 10 ya incluso se empieza a ver la reversión. Y ya está el otro dato llamativo que a nosotros nos sorprendió que los de 4 años sí que las precios son de la misma manera. Esto nos hace pensar un poco que esa teoría de que era la atención conjunta en lo que estaba explicando la reversión de la mirada no tiene mucho sentido a niveles de la edad, porque los niños de 4 años ya responden a la atención conjunta de todas las maneras y ese proceso ya está más que desarrollado. O sea, si fuese solo eso lo que explica la reversión, ya tendría que estar aquí, no en 4 años, no la encontramos. De hecho, es que no la encontramos, es que aparecen de mucho más. Pues, además que resulta, nosotros pensamos que tendría que ser otra cosa, algo que pasa con la interacción social, con la edad, con lo que sea, que empieza a adquirir la mirada diferente de la flecha y pues nos hemos dado cuenta que hay otros efectos atencionales también específicos de la mirada, que os lo pongo ahí pero no vamos a entrar mucho porque sería mucho lío, pero bueno, hay otro efecto que es la inhibición de retorno inducida por la mirada que también tiene un efecto a edades tempranas que va cambiando y que el efecto adulto que es la inhibición de retorno de hecho producida por la mirada empieza alrededor de los 9 años, o sea, un punto muy muy parecido al nuestro, o sea, una trayectoria evolutiva muy parecida, algo pasa ahí con la mirada que nos sabe muy bien que hay dentro de la hipótesis que nos planteamos, pues una es que la mirada no solo orienta la atención en una dirección como antes como la flecha que también, sino que a lo mejor vamos aprendiendo con el paso del tiempo que la mirada te lleva a algo en concreto, no a una orientación inespecífica, sino a un objeto en concreto, si alguien mira para allá hay algo que tengo que buscar y puede ser eso lo que hay detrás de este texto, por eso es la distracción conjunta porque se explicaría como en esto esta es una representación esquemática y el componente este que está aquí en gris representaría digamos eso extra que no se ha demostrado en la mirada. Pues en estas condiciones congruentes a lo mejor esto extra de la mirada te hace como buscar el objeto de la atención y lo que te hace ser más lento respondiendo a la dirección cuando con la flecha eso no pasa. Y esto de que produce una no solo orientación a la atención a la una dirección sino algo más específico encaja con otro dato que no sabía si ponerlo o no porque no sé si va a complicarme la existencia pero lo voy a explicar un poco por encima que está en un experimento también de Andrea del grupo que también trabaja y Anais que creo que está conectada bueno, en fin os lo explico súper rápido yo lo voy a contar un trocito de la tarea para no complicarla mucho pero a ver lo relevante eso hay un estímulo central que puede ser la flecha o la mirada y están mirando a un punto a este rectángulo nos vamos a concentrar en este rectángulo el target puede aparecer en esta esquina del rectángulo o en esta esquina del rectángulo ¿vale? entonces lo que encuentran es que cuando aparece en esta esquina del rectángulo que es la que donde la flecha apunta donde la mirada apunta ambos 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 claves la flecha y la mirada actúan igual o sea se detecta más fácilmente este estímulo que si apareciera aquí ¿no? el estímulo que había sido apuntado hasta aquí un poco lo que ya sabíamos la cosa curiosa es que cuando el target de esta esquina aparece aquí arriba en el caso de la flecha sí se facilita también hacia arriba pero con la mirada no no hay efecto de facilitación si está aquí arriba y esto es un poco al final la conclusión es como que la mirada produce un efecto inespecífico de orientación hacia acá pues tú dices ay para acá pues como que procesa todo el objeto facilitándose también si está aquí al final pero con la mirada como que solamente el punto en concreto donde está mirando esto simplemente lo cuento porque este paradigma que es anterior pues también está apuntando a una orientación hacia allá como muy especial de la mirada orientada a un punto concreto en lugar de una orientación específica como una selección de un punto en específico que podría ser un poco lo que está pasando con el efecto revertido que voy a contar y creo que ya no he contado nada más y ya está hasta aquí un poco lo que os quería contar os he dejado aquí todas las referencias por si luego caray las más y lo que sea porque pues son efectos que a lo mejor tienes que leerlo con detenimiento para enterarte bien y ya está y ya está aquí bueno pues muchas gracias la verdad es que me ha gustado mucho conocí un poquillo poco pero un poquito del tema en relación al autismo con el paradigma de lo de la orientación a través de la mirada etcétera y yo tengo un montón de dudas pero a ver si el resto de las de verdad dudas por desconocimiento del tema más que otra cosa porque lo que sea es bastante poco pero a ver si alguien antes de adelantarme yo a ver si alguno de los que estamos aquí tenéis tenéis dudas o sugerencias o lo que sea y se las preguntaría Belén ¿Nadie tiene dudas? Belén chiquillo te explica súper bien bueno pues voy te voy preguntando yo cosas que son dudas ya digo porque por desconocimiento del tema yo tengo una pregunta mi pregunta principal es que no me ha quedado claro el por qué el efecto de congruencia ha revertido de verdad que no que no que no lo entiendo de verdad no lo entiendo ¿el efecto en sí o el por qué sucede? el por qué ah hombre lo que es el efecto sí estupendo sí que eso me ha quedado claro que cuando hay congruencia que la localización y donde miran hacia donde miran los ojos eso me entera del efecto pero esto no me entera lo de la distracción conjunta la distracción conjunta pues es una hipótesis que estamos como elaborando no es nada que esté en sí mismo que exista que sea como una explicación un concepto como la atención conjunta esto es una explicación pues un poco que deriva de lo que estamos viendo que está pasando porque de hecho tenemos otros datos poniendo como objetos aquí en la periferia y tal en fin parece que si por ejemplo pones aquí un objeto un color o un objeto ya no sucede la reversión aunque el objeto sea irrelevante aunque no le preguntes ¿qué objeto es? si no, la tarea igual aparece un objeto y pues ya no se va entonces todo esto como que apunta a que es como si la mirada buscara el objeto de su atención y si tú lo tapas aquí como que ya no parece no hay reversión entonces por eso esto del componente que no existe sino que es como una forma de explicarnos que hay algo extra ahí que no sabemos muy bien pero que puede ser que tenga relación con esto de dirigirse hacia un punto y que es lo que explica el enlentecimiento aquí como que como no hay nada aquí no hay nada la tarea no hay nada pues la flecha te orienta como una dirección científica ya está pero la mirada te hace buscar el objeto para seleccionarlo ¿sabes? es una hipótesis no es como un enlentecimiento los datos que hay apuntan que puede ser algo para y otra duda súper gorda ¿y por qué a los 12 años? ¿por qué comienza el efecto a los 12? o sea lo que te digo pues porque hay como un montón yo es que te voy a decir a ver hay como super hitos evolutivos ¿no? por la adquisición que te digo yo de la aritmética del lenguaje del vocabulario un montón de cosas desarrollo memoria de trabajo entonces el por qué esto es a los 12 años que tiene que ver con claro si conocéis bien los procesos cuando consigáis entender los procesos que van a la base del efecto raro que es muy bonito pues ¿tú por qué crees que a los 12? yo no sé por qué a los 12 de hecho me parece una edad muy tardía pero sí que en ese momento hay cambios sociales muy interesantes ¿no? en el tema de los pares y todo esto es verdad que ya te digo super tarde yo diría que el periodo de adquisición sería entre los 9 y los 12 una cosa a lo mejor tiene que ver con esta parte más social entonces el por qué pasa esa edad no lo sé el que tiene el que por ejemplo esto hay otros que también son muy específicos de la mirada que no tienen la flecha y que la curva evolutiva es igual la misma edad a los 4 de los 6 años no tienen el efecto de la dimensión que decía antes tienen un efecto de facilitación la dimensión surge a partir de los 9 y se empieza como a estabilizar a los 15 de nuevo súper tardío y sí que hay datos de hay ciertas áreas cerebrales que responden a la mirada que alcanzan como un pico de densidad alrededor de los 12 años estos son datos que están ahí no te los sé unir pero sí que parecen que hay algo ahí que pasa a esa edad que no sabemos qué es y que a una edad que a priori no puede ser un tardío pero algo pasa y habéis mirado digo poniendo esto en relación con los TEA que no tienen el efecto de la atención que has comentado digo en relación a tenéis alguna medida de teoría de la mente incluso en personas en los críos sabes por lo que te digo porque mira dentro de las diferentes fases de la teoría de la mente hay una que va de los 9 a los 11 años que es la última entonces a lo mejor tiene que ver con eso con el desarrollo de esa última fase de la teoría de la mente de ponerte en el lugar del otro date cuenta que si tú te pones en el lugar del otro y tú estás mirando los ojos si tú te pones en el lugar del otro es que los ojos están mirando en la otra dirección no sé si me explico es decir tú ves la foto pero tú si tú te pones en el papel del otro tú estás mirando en la dirección opuesta es decir la condición incongruente en relación a la flecha o en relación a la posición en la pantalla si sería congruente si te ponen el papel del otro no sé si me estoy explicando entonces no sé si ha visto más medidas de la teoría de la mente del niño con la falsa belief test o alguna tarea de eso sí es verdad que en este caso no porque en este estudio es que esperábamos de verdad encontrarlo porque pensábamos que tenía que ver con la atención conjunta pero sí eso sería genial o sea de hecho no sé muy bien a qué parte de la atención conjunta se desarrolla justo en esa edad pero lo voy a buscar igual estaría chulo probar sí de hecho lo que vamos a hacer ahora a continuación lo vamos a hacer aparte de otras pruebas de exposición social y de lenguaje y tal vamos a meter esta prueba también en niños con TEA y ahí ya sí que podemos hacer más la correlación lo que pasa muchas veces con población típica es que hay techo en habilidades sociocognitivas básicas o sea que todos los niños sin embargo en TEA hay mucha variabilidad y sí que puedes establecer correlaciones de diferentes niveles de habilidad cómo se relacionan con el efecto cómo se desarrollan con el lenguaje porque no todos han alcanzado el punto y sí que queremos más medidas pero a lo mejor sí que estaría guay no sé igual en un grupo en concreto de 9-12 mirad esto que te nadizas no sé sí meterle una tarea de teoría de la mente y luego yo intentaré intentar entender bueno las dos cosas que te he dicho por un lado el porqué del efecto y por otro el porqué a los 12 es cuando emerge entonces también pensando digo a lo mejor puede ser que dependa digo yo a ver del desarrollo de la lectura entonces yo a ver te lo digo ya por ciego de cosas que yo hago de lenguaje y todo eso entonces quizá a lo mejor para evaluar eso no sé si habéis hecho análisis en vuestros experimentos por ejemplo la condición incongruente puede ser porque los ojos miren a la derecha y esté a la izquierda al otro o al revés digo ¿sabes lo que te digo? no sé si habéis mirado ¿cuál es la pregunta? la pregunta es si había analizado por ejemplo una condición incongruente en que los ojos sean a la derecha y la posición sea a la izquierda frente a cuando los ojos están a la izquierda y la flecha a la derecha y meter como variable el tipo de incongruencia no sé si me explico ¿sabes lo que te digo? sí en tu paradigma pon por favor la diapositiva del paradigma sí voy a salirme mejor aquí ¿no? Ea tú puedes tener una condición incongruente porque los ojos miran a la derecha y la foto está a la izquierda pero puedes tener otra condición incongruente en la que la foto está a la derecha y los ojos miran a la izquierda digo eso lo he metido como variable sí eso está metido sí no hay cambio ya digo porque no lo sé digo a lo mejor hay una predominancia de que te digo no, no, no en relación a algo de la lectura a este lado no hay diferencia no sé pero sí no sé o sea claro es que hay que buscar un poco las hipótesis y es verdad que la lectura pues igual yo esperaría un poco antes no que saliera ya ya yo yo que sé yo si pensáis en hacer más experimentos yo intentaría meterle a los niños un montón de medidas un montón de medidas de desarrollo para ver posibles efectos o meterlas como covaría para ver si desaparece el efecto para intentar ver si es realmente solo atencional o hay alguna digo solo procesos de atención o hay está relacionado con el lenguaje con teoría de la mente o yo que sé que otra cosa claro sería como exploratorio ¿no? porque no sé me gusta me gusta mucho mucho de verdad gracias es muy chulo a mí también me gusta un buen bueno el resto de los presentes que no dice nada nadie nadie tiene dudas preguntas es que lo ha explicado muy clarito yo Belén también tengo otra cosa digo esto ¿tú crees que dependería? digo es muy difícil hacerlo ¿no? pero utilizar caras familiares de la gente sí total eso un día en el grupo cuando salió esto lo comentó creo que fue Eli y después lo hemos hablado o sea más gente lo ha dicho y es que es verdad porque si si tiene que haber algo con el tema de que vas como aprendiéndonos socialmente a que las caras te están indicando cosas ¿no? pues si te pones ahí la cara de tu señor o la cara de tu mamá o igual ya he aprendido más de ella que de una cara de mi y a lo mejor ya que es difícil porque a ver porque para hacer eso sujeto a sujeto es muy complicado pero a lo mejor cosas familiares como que te digo yo dibujos esponjas o yo que sé no sé qué dibujos se ven ahora pero yo que sé pues algo que sabes que te permita evaluar a todo el mundo más o menos por igual y luego a lo mejor pasarle un test o simplemente una pregunta sobre qué grado conoces a este personaje o algo de eso para evaluar el efecto de la familiaridad con las caras es otra idea que sí que la hemos hablado varias veces y pues por ahí eran los tiros es que hay muchas cosas que ver porque es sorprendente bueno a mí me parece sorprendente bueno pues nada si nadie nadie quiere intervenir pues lo que siempre digo por lo menos vamos a darte un aplauso abrir los micrófonos y hago una palma bueno Belén pues nada que muchas gracias por participar si te ¡Gracias por ver!